¿Te seguís, pide yo? ¿Aquí a cuándo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ecuador nuevamente. Así fue como abordamos hoy en la mañana al cantante Axel, quien se ha ubicado en el ojo del huracán desde enero de este año, luego de anunciar la separación con Delfina Lauría, que fue su compañera de vida por más de 16 años. Y bueno, aquí me encuentro con Axel en la mañana, por ahí lo perseguimos. Pero en enero pasó un suceso muy fuerte en tu vida que se comentó a nivel internacional. ¿Cómo lo manejaste, no? Con todo el ruido que se generó. ¿Qué cosa? Lo que pasó cuando, obviamente, diste el comunicado en enero de que ya llegaba a su fin tu relación y se generó mucho ruido alrededor del mismo, ¿no? Sí, mira, como cualquier persona del mundo que se separa, es doloroso y con mucho cuidado, porque en mi caso tengo hijos que son los que uno más cuida. Aparte que fueron 16 años, imagínate, no es que fueron 2 o 3 años. No, mucho tiempo. Igual, un año de amor, o 16 o 30, una separación es dolorosa, pero también creo que parte del amor es saber también decir adiós en el momento exacto, saber soltar con amor también. Creo que eso es muy importante y lo que estamos logrando y buscando, obviamente. Axel, ¿y te molestó todos los rumores que se generaron alrededor del mismo? Porque en Argentina te íbamos hasta a ti, pues en los programas de Argentina te íbamos hasta a ti. No, no, la verdad es que yo en ese tema, tú sabes que no me meto. ¿Y qué tiene que decir ante los rumores que circularon sobre su vinculación con la ex Miss Ecuador Internacional, Valeria Gutiérrez? ¿Te molestó esos rumores que se generaron alrededor? No, porque llevo 25 años en este ambiente, ¿no? Y con la misma naturalidad que te dejé recién. Es parte del show, es parte de una larga carrera y es parte de eso.